Sofía, la primera aplicación que ofrece una experiencia completa de salud, fue lanzada a inicios de año con una inversión inicial superior a los 120 millones de pesos para el desarrollo de producto, estrategia comercial e infraestructura óptima para que los mexicanos cuiden su salud de una mejor manera. Sofía fue fundada por tres jóvenes matemáticos que, a raíz de experiencias personales con malos servicios de aseguradoras, decidieron cambiar la manera en que las personas pueden acceder y cuidar de su salud. Y ahora Sofía está ofreciendo videoconsultas médicas gratuitas para descartar o diagnosticar casos de COVID-19 en México. Tengo en la línea telefónica a Arturo Sánchez, fundador y CEO de Sofía, empresa mexicana de salud y tecnología. Arturo, gracias por estar con nosotros. Hola, Pascal, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo van a funcionar estas videoconsultas médicas gratuitas para descartar o diagnosticar casos de COVID-19 en la Ciudad de México? Claro, te cuento. Bueno, nosotros hemos venido, como decías, trabajando en un producto de salud completo. Estamos cerca a lanzar, lo vamos a lanzar en los próximos meses, pero viendo cómo se ha desarrollado la situación en otros países y también en México, nos pusimos a pensar qué podemos hacer para ayudar en este momento. Y viendo que uno de los componentes principales de este producto son estas videoconsultas, decidimos desviarnos un poquito del plan y lanzar esto de manera independiente y completamente gratuita. Ya, me imagino que son médicos los que van a estar del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un equipo de alrededor de 20 médicos internistas que están preparados para dar consultas de cualquier tema en general, pero también tienen muy claro el protocolo a seguir en caso de que haya un posible caso de COVID-19. A ver, vamos a imaginar a alguien que tiene calentura, tiene tos, algunas de las cosas, dolor de garganta, busca, bueno, realiza una videoconsulta que, dependiendo del caso, por supuesto, yo sé que el médico va a entrar en muchos detalles, pero ¿qué tipo de recomendaciones podría hacerle el médico a través de la videoconsulta? Bueno, lo primero es que nos estamos apegando mucho al protocolo dictado por las autoridades, entonces, como que si cumple con todas las condiciones, nuestros médicos tienen la información completa de a qué lugares debería atender la persona, si es que es el caso, y ya los pueden ayudar a dar ese siguiente paso en el episodio de cuidado. El siguiente paso puede ser que puede ser irse a hacer una prueba, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos, dependiendo del caso? Sí, exacto. O sea, aquí hay que recalcar mucho que esto lo debe decidir el médico, no, 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 espero que nadie tome esto como recomendación tal cual. No, además estamos hablando de casos hipotéticos, desde luego, ¿no? Sí, 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 pero una posibilidad es que le digan a la persona que quede en reposo y que tenga otra videoconsulta de seguimiento en un par de días para ir monitoreando cómo va el caso, o si se dan ciertas condiciones puede ser que el doctor dirija a la persona directamente a hacerse una prueba. Claro, porque bueno, hemos platicado con muchos médicos aquí y pues les han hablado sus pacientes o personas que ellos conocen para decirles tengo tales y cuales síntomas y yo creo que una recomendación general de los médicos es pues no salgas de tu casa, no vayas al hospital, no vayas al consultorio, porque eso también tiene riesgos para otros pacientes, ¿no? Sí, claro, de hecho nuestra intención no es solo ser una herramienta para el COVID-19, sino en este momento en el que el sistema de salud va a estar sobredemandado, creemos que esto puede ser una herramienta para hablar con el médico de lo que sea y que el médico te asesore en qué debes hacer. Entonces tal vez una persona con un dolor de estómago fuerte, tal vez se ahorra una ida al doctor y un posible contagio de COVID-19. Entonces mucho del objetivo es mantener al sistema de salud. O sea, el objetivo es mantener el sistema de salud, pues como que no colapse. Lo menos tensionado posible, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que hay que ser claros también en que pues un dolor de garganta no significa automáticamente COVID-19, que alguien esté mormado, tenga tos o incluso tenga calentura. Puede haber otras explicaciones, ¿no? Y me imagino que esa es la importancia siempre de tener un punto de vista especializado de un médico. Sí, claro, sin duda. Bueno, oye, ¿cómo se hace contacto con ustedes? Me queda un minutito y no quiero dejar de preguntarte. Claro, entran a la página sociasalud.com, ahí tenemos las ligas a descargar la aplicación en iOS y en Android, crean una cuenta muy rápido y ya pueden tener acceso a una videoconsulta con uno de nuestros médicos internistas. Bueno, pues ahí está una posibilidad para quienes tengan dudas de carácter médico, la posibilidad de pues tener una videoconsulta a través de su celular, ¿no? ¿Lo pueden hacer? Sí, y sin salir de casa. Y sin salir de casa. Pues, Arturo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Arturo Sánchez, fundador y CEO de Sofía, empresa mexicana de salud y tecnología.